El arzobispo de Barranquilla, Monseñor Jairo Jaramillo, y el obispo auxiliar, Víctor Tamayo, presidieron la ceremonia en la que se despidió al exministro y exsenador, José Name Terán. Varios decretos de honores póstumos se leyeron tras la ceremonia religiosa. Voceros de diferentes colectividades destacaron la trayectoria política de Name Terán. Que fue un luchador, que fue un hombre que le puso la cara a todas las contingencias de la política. La política tiene momentos de grandeza y momentos de tristeza. José, lo mismo que nos ha pasado a otros políticos, los vivió todos. Pero él, los momentos más difíciles, los superó siempre exitosamente, con dignidad, con decoro. Y esa es una situación muy especial que vale la pena reseñar. Como lo digo en un artículo que publico hoy en mi columna del nuevo siglo, Name fue un triunfador en la política, pero también en la vida. Es que lo más importante en la vida es hacer familia y hacer amigos. Y ese fue, sin duda, el destino que buscó Name habiéndolo conseguido. El ex procurador general de la nación, Edgardo Maya Villazón, dijo que será la historia la que juzgue la vida política de Name. Un dirigente político de la costa de la mayor importancia, controvertido, desde luego como todos los dirigentes políticos, una persona con una gran sensibilidad social y que deja un legado político que queda a juicio de la historia para su juzgamiento. Por su parte, el expresidente del Congreso, Armando Benedetti, calificó a Name Terán como un incansable trabajador de la política colombiana. Como un hombre incansable que trabajaba 24 horas y que servía a los suyos de tal forma que aún hoy en las exequias se le está reconociendo ese trabajo político a él. Hacia las 11 de la mañana, el cuerpo de José Name fue sepultado en el cementerio Jardines de la Eternidad. Música